Mi nombre es Jesús Ortiz, soy operador CNC de aquí de EDM. Tenemos dos máquinas CNC, una marca Stanzer y una marca Motocamp. La Stanzer tiene dos motores, uno de 10 caballos de fuerza y el otro de 7, y Motocamp tiene solo uno de 5. Aquí el proceso que yo hago es cortar diferentes tipos de materiales, ya sea MDF, tradicel, acrílico, y posteriormente se pasa al área de carpintería para Stanzer. ¡Suscríbete!